El Corchón de Nana El Corchón de Nana El Corchón de Nana El Corchón de Nana Siempre dormí en colchón de nana y yo no quiero morirme más que en colchón de nana. He estado mucho tiempo sin poder hacerlo. Y entonces estaba muy viejo. Y entonces ahora he encontrado una persona que nadie lo hace y yo también estoy ayudándome. Porque quiero morir en colchón de nana. El Corchón de Nana El Corchón de Nana El Corchón de Nana